cuando intentamos hacer el efecto de fotografía analógica tenemos que tener en encuentro tres cosas la primera es que las sombras son las que realmente predominan en la fotografía analógica con esto me refiero a que si van a tomar una foto y quieren hacer el efecto de fotografía analógica o 35 milímetros o colorizado x tomen en cuenta que las sombras predominan en su foto ok es donde va a tener el mayor contenido de el efecto de fotografía analógica lo segundo sería usar una foto de referencia al utilizar una foto de referencia vamos a tener una imagen realmente clara de lo que queremos hacer qué es lo que queremos lograr y a dónde queremos llevar nuestra foto y lo último creo que sería paciencia y constancia porque no solamente en hacer este filtro sino que cuando vayas a retocar una foto siempre tienes que estar repasando y repasando y repasando la foto 30 veces para poder llegar al acabado que realmente quieres lograr entonces con la paciencia y la constancia todas esas bajas vamos a realmente a llegar al efecto que queremos lograr en mi caso yo siempre voy en el mismo orden que el programa me lo presento comienzo primero con las correcciones básicas que es prácticamente donde hago un equilibrio o un balance de blancos o un balance de sombras de iluminaciones así tener una idea de cuáles son las cosas que más voy a editar luego pasa a la curva de tonos que es una que es una línea que la parte de abajo serían las sombras de la parte del medio serían los tonos medios y la parte de arriba serían las iluminaciones como dije anteriormente las sombras son las que realmente o bueno la mayoría de las veces son las que predominan en la fotografía analógica entonces lo que hago primero es intensificar esas sombras bajándolo un poco luego realce un poco los tonos intermedios y por último lo que hago es quemar un poco las luces cuando me refiero a quemar lo que hago es bajarlas un poco y como que atenuar esas luces que no se vean tan fuertes sino que se vean como un poco más tenues y luego lo que hago es un pequeño repaso de los efectos anteriores con lo que he hecho recientemente después de eso lo que hago es separar las curvas de tonos que donde prácticamente le voy a añadir el color o el filtro de la fotografía que quiero lograr en mi caso yo lo que voy a utilizar son unos tonos verdes pero con un toque cálido eso significa que voy a utilizar los tonos verdes y lo que hago es prácticamente lo mismo que hice con las curvas de tonos anteriores en las partes de abajo obviamente están las sombras intermedios y luces al marcar los nodos o al marcar cada uno de los puntos donde queramos hacer las curvas dependiendo donde lo bajo lo subo va a realzar el color de la curva en este caso como son los verdes si lo subo realza los verdes y si lo bajo los verdes los pasaría a hacer tonos más rojizos si en mi caso en la foto yo quiero que las sombras estén con un poco rojizas pero que a la vez super ponga un verde lo que hago es simplemente bajar las sombras marco un nodo en las sombras la bajo un poco y luego en el nodo principal el primerito lo que hago es subirlo para que levante ese verde en todos los oscuros de la imagen yo una vez que haya conseguido los tonos del verde me paso a la parte cálida que serán los tonos del azul en este caso el azul contrasta con los tonos cálidos o el amarillo entonces lo que hago es bajarlas un poco para que se torne un poco cálido toda la parte del tono del azul y hago un pequeño repaso con el verde para poder adaptar los dos tonos y luego lo que es irme a las herramientas de colores donde voy a intentar equilibrar todos los colores que tiene la foto con el filtro que he creado entonces en este caso los tonos más amarillos los tonos más cálidos los intento llevar a lo más naranja posible y los tonos más fríos y las sombras los intento llevar a un tono más verdoso si no puedo lograr que esos colores realmente se vayan al color que quiero lo que hago es saturarlos para que así el filtro que haya creado anteriormente con las curvas de tonos se superponga ante ante ese color y simplemente predomine más ya que el otro está desaturado y sin color por así decirlo ya cuando acabe con equilibrar cada uno de los colores me paso me vuelvo a hacer otro pequeño repaso intentando acoplar los efectos anteriores que hice a los nuevos cambios que he hecho después de todo ese repaso me voy directamente a la herramienta de grano dependiendo de los valores que le añada de los granos de cada una de las tres partes del grano se puede llegar a ver o muy superpuesto o se puede llegar a ver muy muy borroso muy distorsionado entonces hay que llegar como un punto intermedio dependiendo de cada quien como le guste o le parezca y una vez de que se haya ya decidido lo del tema del grano vamos a la parte de división de tonos donde le voy a asignar un pequeño color para reforzar los colores de las sombras para así poder realzarle ese efecto de color que quería lograr y ya estaría listo eso prácticamente sería todo lo que yo hago para poder editar alguna foto independientemente sea fotografía analógica o simplemente un pequeño colorizado así que sin nada que decir realmente espero que les haya gustado nos vemos tal vez en otro vídeo si no o también se pueden pasar por las redes sociales y nada chao y